Música La semana reciente hemos realizado una jornada junto con la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras las corrientes clasistas en función de la elaboración de las propuestas que nosotros consideramos de contener la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo y es por eso que hemos insistido en que es necesario que es fundamental que antes de hacerse pública en la nueva revolucionaria ley orgánica del trabajo promulgada por el presidente Chávez deben los trabajadores y las trabajadoras de este país conocer cuál es su contenido debe someterse a debate lo que piensa aprobar el Ejecutivo Nacional para que efectivamente un instrumento de tales características pueda contener los aportes que desde el movimiento de los trabajadores y las trabajadoras hemos venido construyendo que desde el movimiento popular revolucionario hemos venido aportando esa es una propuesta que incluso fue asumida en reciente evento de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras la propuesta de la corriente clasista de la obra que llega y que el Partido Comunista de Venezuela asume como una necesidad porque el tema de la participación que ha sido uno de los fundamentales del proceso de cada país es necesario que lo sigamos profundizando es necesario que lo sigamos defendiendo es necesario que se siga cumpliendo con ese principio de la participación al protagonismo popular no solamente en los espacios territoriales sino también en los sectores de trabajo y ahí entonces que también es importante señalar que el Partido Comunista y su dirección nacional en este 5 de marzo cuando cumplimos 81 años reiteramos la necesidad política la conveniencia política la obligación política que tiene el alto gobierno de revisar las decisiones adoptadas con relación a la sustitución de cuadros en la dirección de la empresa Alcasa cuadros que fueron designados por el gobierno nacional cumpliendo sus competencias y atribuciones pero a partir de una consulta a los trabajadores y a las trabajadoras de la empresa Alcasa y que ahora han sido sustituidos sin cumplir con ese mismo procedimiento lo que significa desde la perspectiva de la dirección del Partido Comunista de Venezuela un retroceso en lo que era un pequeño avance en el reconocimiento de los derechos políticos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro de trabajo independientemente independientemente de quien haya sido la decisión nosotros Partido Comunista de Venezuela insistimos ante esa instancia que es necesario revisar y rectificar una decisión de las empresas básicas básicas del Estado en manos de un funcionario de un ciudadano que hace meses atrás tuvo responsabilidad en la paralización de Alcasa por más de un mes puede premiarse a quienes son capaces de sabotear la gestión de cuadros revolucionarios en la dirección de empresas instituciones del Estado llamada con esa intervención nosotros estamos demandando que se respete y profundice un método que es el método de la consulta a los trabajadores y las trabajadoras así como Elio Sallago fue designado a las responsabilidades máximas en la dirección de Alcasa como consecuencia de una consulta que se le hizo a los trabajadores y a las trabajadoras quienes presentaron una propuesta creo que de tres personas a quien le correspondía decidir de igual manera nosotros consideramos que para su sustitución debió también consultarse a los trabajadores y a las trabajadoras y si el Estado o el gobierno es el que le corresponde al final tomar las decisiones consideraba que debía ser sustituido independientemente de la opinión de los trabajadores lo cual obviamente no nos parece la mejor forma porque debería tener en cuenta la opinión de los trabajadores pero si aún así considerase que debía ser sustituido debía consultarse de nuevo a los trabajadores para que presentasen una propuesta y estamos seguros que los trabajadores y las trabajadoras no hubiesen presentado una propuesta o en esa propuesta a quien es parte de los sectores responsables del sabotaje de la gestión que es parte de los sectores responsables de la paralización de Alcázar por más de un mes estamos seguros de los sectores de los sectores